Vale, me convenciste. Quiero empezar a invertir. ¿Pero cómo lo hago? Bueno, pues en este vídeo te voy a contar qué es la bolsa y todo lo que necesitas saber para empezar a invertir. Estate atento. ¡Bienvenidos, chicos! Un día más a Camino Financiero, el canal número uno en español, donde os hablamos de estrategias y consejos para alcanzar la libertad financiera. En el vídeo de hoy les vamos a contar qué es la bolsa, qué tipo de instrumentos financieros hay, cómo elijo el mejor instrumento financiero para mí y cómo finalmente puedo empezar a invertir en la bolsa. Así que partamos con el primer punto. ¿Qué es la bolsa? Cuando pensamos en la bolsa pensamos en pantallas gigantes llenas de números, en gente en Wall Street gritando, pero te vamos a enseñar que no tiene por qué ser tan complicado. Cuando una empresa quiere recibir financiación puede hacerlo a través de tres maneras diferentes. A través de un crédito, a través de la emisión de bonos o a través de la emisión de acciones. Y para el tema que nos interesa vamos a centrarnos en esta última. Para emitir acciones los propietarios de la empresa necesitan hacer la empresa pública, es decir, una sociedad anónima y cambiar su forma legal. Y esta forma legal le permite tener accionistas y propietarios. Cuando una empresa de capital privado se convierta en una empresa pública y sale a bolsa, es lo que se llama el IPO en inglés, Initial Public Offering, o en español OPV, oferta pública de venta. Y es el momento en que la empresa sale a bolsa y se pueden transar sus acciones. Por ejemplo, una empresa que vale un millón de euros decide poner a la venta al mercado público un 20% de su valor. Para eso deben emitir 2.000 acciones al valor de 100 euros por cada acción. Es decir, si compramos acciones de esta empresa, estaremos comprando parte proporcional de la empresa a 100 euros la acción. Y si compramos 5 acciones por 500 euros, estaremos poseyendo un 0,05% de la empresa. Los accionistas tienen ciertos derechos y obligaciones sobre la empresa, que son los derechos como socio. Según la cantidad de acciones, los socios tienen cierta representación dentro de la empresa. Incluso pueden tomar parte en las reuniones trimestrales, pero lo que más nos interesa es que los socios toman parte en las ganancias de la empresa, aunque también en las férdidas. Si a la empresa le va bien, los socios pueden beneficiarse en las ganancias en forma de dividendos. Por ejemplo, en 2019 Apple repartió un total de 14.1 billones entre sus accionistas. Un total de 3.04 dólares por acción. 3 dólares por acción no es mucho, especialmente para una acción que cuesta unos 350 dólares la acción. No obstante, si hubieses comprado la acción de Apple hace 5 años, la acción te habría costado la mitad y si la vendieses ahora, habrías recibido el doble de lo que pagaste por ella. Sin embargo, la empresa puede decidir unilateralmente suspender el pago de dividendos. Esto es para ahorrar capital, especialmente en tiempos de crisis como el actual. Incluso hay empresas que deciden no repartir sus ganancias en absoluto para reinvertirlas en el crecimiento de la empresa. Es el caso, por ejemplo, de Facebook, que deciden no repartir dividendos y por tanto no repartir sus ganancias. La lógica de las empresas que no deciden repartir dividendos es que en lugar de repartir las ganancias de los accionistas de la empresa deciden reinvertirlas en el crecimiento de la misma para así aumentar su valor y en consecuencia aumentar el valor de la acción también. Es el claro ejemplo de la mayoría de las empresas tecnológicas que están enfocadas en crecimiento en lugar de repartir sus ganancias entre los inversores. Tanto si las empresas reparten dividendos o no, los accionistas o socios verán las ganancias de la empresa, si es que las hay, en forma de dividendos o en forma de que la acción aumente su valor. La elección de empresas de con dividendos o sin dividendos es puramente personal del inversor. Tiene que tener en cuenta hacia dónde se dirige la empresa y la industria de la misma. En resumen, cuando una empresa quiere recibir financiación, una de las maneras es hacerse pública y salir a bolsa. Para ello, pone cierto porcentaje de su valor total representado en acciones que personas individuales pueden comprar. Pero en la bolsa no solo hay acciones. ¿Qué tipo de instrumentos hay? Vamos a ver. Bueno, como veíamos anteriormente, existen las acciones, que estos son probablemente el valor más común que se transan en la bolsa. Que estas son pequeñas partes de la participación en una empresa pública. Pero existen tres formas de acciones. El primero son las acciones ordinarias o comunes, que estas son las que comúnmente se transan en bolsa. También existen las acciones preferentes, que están un paso por encima de las acciones ordinarias. Y ellos tienen cierta preferencia a la hora de recibir pagos en caso de quiebra o en caso del pago de dividendos. Y en tercer lugar, tenemos las acciones sin voto, que son muy similares a las acciones ordinarias, pero como su propio nombre lo indica, no me da derecho a voto en las juntas directivas. Como segundo instrumento de inversión muy común son los bonos del Estado o de empresas privadas. Los bonos son compromisos de pago sobre una deuda. Vale decir, cuando un Estado o una empresa necesita levantar capital, emite ciertos bonos que son una parte representativa del capital que busca levantar. Por ejemplo, digamos que la empresa A necesita levantar un millón de euros. Y para esto emite 100.000 bonos de 10 euros cada uno. Estos pagarán un interés de un 10% a un plazo de 10 años. Como mencionábamos anteriormente, los bonos pueden ser emitidos tanto por el Estado como por empresas privadas. Existen muchísimos tipos de bonos distintos. Espero que no vamos a entrar a detallar en este video, pero si están interesados en este instrumento de inversión, dejadlo abajo en los comentarios y vamos a preparar un video para ustedes. Usualmente los bonos pueden ser adquiridos directamente en el Banco Nacional de cada país o a través de brokers o asesores financieros. Como tercer instrumento financiero también tenemos los fondos mutuos. Los fondos mutuos son fondos compuestos por distintos instrumentos financieros. Dentro de ellos están las acciones, los bonos corporativos, los bonos del Estado, bienes raíces, etc. Estos son fondos manejados activamente por una firma de inversión. Lo que intentan es batir al mercado y estar siempre mejorando el rendimiento de nuestro portafolio o cartera de inversión. Debido a esto, estos fondos suelen tener grandes cobros por comisiones y mantenimiento, que suelen ser un porcentaje del total de mi inversión. Además de las comisiones que tengo que pagar por la compra y venta de activos. Como cuarto instrumento de inversión tenemos los fondos inmobiliarios o REITs. Estos son fondos que, como su propio nombre lo indica, están destinados a la inversión inmobiliaria. Vale decir, son fondos que van a invertir en empresas que se dedican, por ejemplo, a la construcción de vivienda, a la administración de centros comerciales, parking, entre otros bienes raíces. Esto nos permitirá invertir en propiedades sin la necesidad de hacerlo directamente. Por ende, es una forma muchísimo más fácil de entrar en el mercado de las bienes raíces. Además, son una gran fuente de diversificación, ya que nos siguen los movimientos del mercado bursátil. Y en quinto lugar, tenemos las ETFs o los fondos indexados. Estos son fondos que se transan en la bolsa, al igual que las acciones comunes. Generalmente, estos fondos replican un índice de referencia, como puede ser el SP500, el IBEX, el NASDAQ, el Dow Jones, entre otros. Existen ETFs de todo tipo. Hay ETFs de industrias, ETFs de bonos, ETFs de materias prima o commodities, entre muchas otras. Las ETFs son de gestión pasiva, vale decir, no hay nadie gestionando el fondo activamente y por ende, tienen comisiones muy bajas, incluso llegando al 0.02%. Y si aún no lo han visto, se los dejamos aquí en nuestro video sobre las ETFs, donde hablamos un poco más a fondo sobre este tema. Ahora que ya conocemos los distintos instrumentos de inversión, ¿pero cómo hago para elegir mi instrumento de inversión? Ahora te lo digo. Para elegir nuestro instrumento de inversión, necesitamos saber cuál es nuestro perfil de inversor, ya que cada instrumento tiene unas características diferentes. En primer lugar, tenemos las acciones individuales. Esta opción es quizás la más arriesgada. Estas nos pueden dar una gran rentabilidad, pero tenemos que tener en cuenta que requerirán un análisis muy exhaustivo de las acciones que queremos invertir. Nuestra recomendación es que si estás iniciante recién en el mundo de la inversión, elijas otro instrumento de inversión, ya que las acciones individuales son algo que requiere un poco más de conocimiento de inversor. En el caso de los bonos, son una opción para quienes estén buscando una mayor estabilidad. Los bonos, si bien suelen tener un rendimiento un poco menor al de las acciones individuales, suelen ser una opción con menor volatilidad. En nuestro caso, no optaríamos por invertir solo en bonos, pero sí que podría ser una gran alternativa para reducir el riesgo y diversificar nuestro portafolio cartera. Por otra parte, los fondos mutuos son para aquellas personas que estén dispuestas a delegar todas sus inversiones y dispuestas también a pagar las comisiones que esto conlleva. Desde nuestro punto de vista, los fondos mutuos son extremadamente caros y en muchas ocasiones, o en la gran mayoría de las ocasiones, no consiguen batir al mercado, por lo que estos costos no se justifican. Los fondos inmobiliarios, o REITs, son una gran opción para aquellos que quieran iniciarse en el mundo de la inversión inmobiliaria, pero quizás no cuenten con el capital necesario para comprar una propiedad o simplemente no quieren ensuciarse las manos en administrar una propiedad. Además, al no seguir las tendencias bursátiles, son una gran opción para diversificar nuestra cartera. Y finalmente, los ETFs, que como sabéis, es nuestra opción favorita y lo es por muchas razones. Tiene barreras de entrada muy bajas y se puede empezar a invertir desde muy poco dinero. Las comisiones son sencillamente insuperables, llegando al 0,02%. Son una excelente fuente de diversificación y podemos invertir en lo que queramos. Se transalen en la bolsa y suelen tener una gran liquidez y ofrecen un muy buen rendimiento. Y esta sería definitivamente nuestra opción recomendada si es que eres alguien que está recién iniciándose en la bolsa y tienes a lo mejor poco dinero para invertir. Es una gran opción para diversificar a poco costo. Y bueno, ahora que ya conocemos los distintos instrumentos de inversión y para quién es cada uno, ¿cómo podemos invertir en nuestras primeras acciones? Bueno, para empezar a invertir en la bolsa, necesitaremos hacerlo a través de un broker. Un broker es básicamente un intermediario entre los que compran y venden acciones y por ende, ellos se encargarán de ejecutar las acciones de compra y venta de los distintos activos. Cada broker ofrecerá distintos instrumentos financieros. Hay algunos que solo ofrecen ETFs, otros que solo ofrecen acciones individuales, bonos, etc. A la hora de elegir y empezar a trabajar con un broker, es importante tener las siguientes cosas en consideración. Como primer punto, tendremos que tener en consideración la fiabilidad del broker. Que sean empresas sólidas, que lleven muchos años operando en el mercado. Y que además, nos entreguen información transparente acerca de los distintos instrumentos y los cargos que nos van a cobrar a la hora de realizar transacciones. Como segundo punto, tenemos que tener en consideración la disponibilidad de los distintos instrumentos financieros del broker. Estos, ojalá, tienen que contar con una amplia cartera de distintos instrumentos financieros. Aquí, tenemos que pensar a largo plazo. Y no solamente elegir el broker que nos ofrece el instrumento financiero en el cual quiero invertir en este momento, sino también en los posibles instrumentos financieros que voy a querer invertir más adelante. Como tercer punto, tenemos que tener en consideración también las comisiones. Dependiendo de cada broker, estos nos cobrarán más o menos comisiones. Y esto es muy importante de tener en consideración, ya que tendrán un fuerte impacto sobre nuestra inversión final. Pero ojo, tampoco hay que dejarse engañar con brokers muy baratos. También hay que tener en consideración los puntos que mencionamos anteriormente. Y como cuarto punto, también tenemos que tener en cuenta la plataforma que nos ofrezcan para invertir. Existen brokers de bancos, por ejemplo, que nos van a requerir ir físicamente al banco o simplemente tener que llamar por teléfono. O también tenemos los brokers online, que nos van a permitir realizar todas las transacciones de una forma muy sencilla a través de nuestro teléfono móvil o un sitio web. Alguno de los brokers más reconocidos a nivel mundial está eToro. E-Toro es una plataforma con más de 10 años en el mercado y que además ofrece una gran cartera de instrumentos financieros. Dentro de los cuales, por ejemplo, están las acciones, los ETFs, las divisas, incluso las criptomonedas. Además, es una plataforma muy fácil de utilizar y que opera en muchísimos países a nivel mundial. Otra plataforma un poco más orientada al mercado europeo es Trading212. Ellos también llevan más de 10 años operando en el mercado. Además, ofrecen servicios con cero comisión y un montón de instrumentos financieros. Y como otra de nuestras plataformas recomendadas está Admiral Markets. Cuentan con casi 20 años en el mercado, presencia global, un gran número de instrumentos financieros, además de unas comisiones bastante bajas. Pero bueno, si no quieren utilizar una plataforma online o no se fían de este tipo de empresas, también pueden preguntar en su banco local y ver si es que tienen algún tipo de servicio de inversión. Usualmente, los bancos tradicionales también ofrecen el servicio de compra y venta de activos, pero normalmente también suelen tener mayores comisiones. Como vemos, comenzar a invertir no es tan difícil y existen un montón de plataformas disponibles en las cuales nos van a permitir entrar en el mercado bursátil. Pero si quieren que hagamos un vídeo sobre algún broker en particular, dejadlo abajo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy chicos. Si os ha gustado no olvidéis darle al like y suscribiros, darle a la campanita. En el próximo vídeo tenemos preparada una sorpresa para averiguar cuál es vuestro perfil de inversor y elegir los instrumentos de inversión que más se adecúen a vuestros requerimientos. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.